Hola, ¿cómo están? Yo soy Matías Montoya y bienvenidos a un nuevo video para los que se preguntan que qué estoy haciendo aquí y por qué no estoy en mi habitación. Estoy en Concepción, en la plaza, a las 7 y media de la mañana. No sé si se pueden ver, pero está lloviendo, horrible. Y si quieren saber por qué estoy aquí, es porque voy a un trekking al parque Nacional Huelbuta. Así que voy a tratar de grabarle esto a mi viaje, porque igual es la primera vez que hago esto y soy de nascura, van brillando y todo eso, así que eso, nos vemos cuando llegue al parque, porque aquí no hay nada interesante que mostrar. Acabamos de llegar al parque, estamos aquí, sobreviviendo. Vamos a tratar de documentar nuestras talleres y sobrevivir. Estamos aquí, sobreviviendo. Está complicado la cosa. Jenny, ¿dónde estamos? Nuestra guía turística va muy adelante, vamos a morir. Ayuda, les vamos a contar por qué estamos aquí. Se nos ocurrió venir a un trekking, a un parque Nacional, porque no lo conocíamos y queríamos venir, ¿cierto? Sí. Sí. Y ahora voy a morar más fuerte, porque no hay tanta gente, entonces no nos van a rotar y no van a pensar que somos locos. Súper helado. Está súper helado y me acaban de caer como mil gotas en el ojo, así. Estoy de buena boca. Como que el día estaba súper nublado, lloviendo, y ahora está todo despejado, o sea, está despejando, ¿cierto? Sí. ¿Qué está sucediendo? No sabemos qué está pasando. Acabamos de ver un pájaro carpintero, pero Jenny no lo vio. Me costó. ¡Mira! ¿Qué? Una uja. Acabamos de encontrar un árbol gigante. Mira Jenny, parate al lado de él, para que todos vean cómo es. Es gigante. Vamos muriendo de calor. Sí, vamos atrás. ¿Al medio? Sí, como al medio, pero al medio atrás. Pero vamos muriendo de calor. Y ni siquiera está así como... No está caluroso, pero estamos muriendo de calor. Y ya nos perdimos porque no se pueden ir. Más calor. Estamos muriendo de calor. Ayuda. Corre Jenny, corre. Los puma, los puma. Chicos, les vamos a hacer un house tour. En mi casa. Explícanos cómo es tu casa. Bueno, esta es mi pieza. No tengo nada más. Qué hermosa casa. Gracias por darnos la bienvenida. Y ahora vayas. Gracias. No sabemos para dónde vamos caminando porque no tenemos ni idea. Como que estamos siguiendo la multitud. Solamente. Y como que hay gente que graba también videos, creo. Así como tutoriales. Porque hay una niña que estaba hablando así como de... Como de cosas como para hacer en un trekking. Como para sobrevivir en un trekking. Pero nos vamos a sacar una foto ahí. En el tren. Después veanla en el Insta. Sí, después la pueden ver en nuestro Instagram. Y aquí como perderse es como morir porque no sabemos cómo retornar al hogar. Ahora vamos a subir la Piedra del Águila. Esperamos no morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos casi terminando. Bueno, no sé si terminando en Ría pero ya estamos bajando. Ahora como vamos bajando. Vamos como en grupitos. Y como que por ahí adelante. Va una parte de nuestro grupo. Ahí. Y siempre nos abandonan. ¿Cierto? Nos dejan solos. Sí. Siempre nos quedamos así como atrás. Súper atrás. Y como que cuando se dan cuenta que no estamos, nos esperan. Llegamos. Y dan cuatro kilos. Estas son las consecuencias de hacer treguín con Yuli. Pero esta no se va a salvar. No se si nos escuchan. Nuestras voces pero estamos muriendo. Literal. Ya estamos como terminando el treguín. Pero estamos muriendo. Llegamos como media hora más caminando así. Después de lo que empezamos a bajar. Era pura subida. Sí, ahora era pura subida. Así. Nada de bajada. Y ahí está el bus. Eh, eh, eh. Siendo las como diez y media de la noche. Acabo de llegar a Conce recién del treguín. Y no sé qué voy a hacer. Porque no sé qué micro tomar para mi casa. Pero eso. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Fue un vlog. Fue bastante raro porque nunca ha blogueo. Y soy muy mal haciéndolo. Así que eso. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Y si quieren saber como recomendaciones. O como mi opinión sobre la experiencia del treguín. Y les voy a contar por Instastories. Así que vayan a seguirme. Y voy a estar subiendo todas las fotos ahí. Así que eso. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!